Luego Cuba pertenece, bueno, está en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Que Estados Unidos nos mete en la lista, pero no nos dice por qué nos meten. O nos ponen un pretexto así como muy raro. No, están en la lista porque ustedes han estado en conversaciones con la guerrilla colombiana. Y todo el mundo sabe que Cuba lo único que ha hecho ha sido propiciar, o sea, ha sido el mediador para que la guerrilla colombiana y el gobierno de Colombia hablen y lleguen a la paz. O sea, nadie quiere más la paz que Cuba y lo está propiciando. Entonces, ¿cómo vas a decir que nosotros somos terroristas? Pero además, Obama nos sacó de la lista. Y luego Trump nos mete otra vez en la lista. O sea, que al final nos meten y nos sacan, nos meten a su conveniencia. Y sin embargo, tenemos el caso de Soleimani, por ejemplo, el jefe del ejército iraní. Un señor que los Estados Unidos lo mandan a buscar para una reunión en Bagdad y cuando ese señor venía regresando de Bagdad le dispararon con un dron y lo mataron. Ese es terrorismo de Estado. Y sin embargo, no veas a los Estados Unidos que se pongan ellos mismos en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Tenemos a Julian Assange. O sea, ¿qué está pasando con Julian Assange? ¿Cómo es posible que una persona que lo único que ha hecho ha sido sacar a la luz todos los desmanes que ha hecho el ejército norteamericano en esas guerras que tuvo por ahí? Entonces, ¿cómo es posible que con esa información no se juzgue a los criminales? O lo juzguen a él como si fuera un criminal. Entonces, esa es la realidad del mundo que tenemos. Pues sabemos. Sobre com.